Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Conspirando con militares en reuniones es lo que creé Rosario Murillo y Daniel Ortega hacia Omar Hallesleven. La caída del general en retiro Omar Hallesleven dentro de las filas del orteguismo revela que las fisuras internas del régimen se profundizan y deja claro que a Rosario Murillo y Daniel Ortega no les va a temblar la mano para ir sobre aquel que se desvíe, les haga sombra o conspiren en contra de ellos, dicen analistas. Fuentes ligadas al régimen aseguraron este miércoles que detrás de la purga de Hallesleven se encuentra la mano de Rosario Murillo, una mujer que no perdona todo aquello que ella considera traición, ni nadie que se interponga en su ambición de poder. Dicen que al exgeneral lo vieron en reuniones con gente que piensan en las posibilidades de una salida negociada a la crisis de Nicaragua, la que amenazaría el continuismo de este sandinismo en el poder y cortaría de raíz las aspiraciones de Rosario Murillo de ceñirse ella la banda presidencial, aunque sea sobre las ruinas del partido o del país. Estados Unidos impondrá más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega por la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua. La Casa Blanca advirtió este miércoles que Estados Unidos continúa imponiendo sanciones a Daniel Ortega por el deterioro dramático de su democracia y la represión a la Iglesia Católica, que incluye nuevos arrestos de sacerdotes y congelamiento de las cuentas bancarias de la diócesis en todo el país. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en una rueda de prensa que ese deterioro afecta al respecto a los principios democráticos y los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. De somocista, así tildó Rosario Murillo a la organización que denunció el robo de su edificio. La vocera gubernamental del régimen de Ortega tildó de somocista a la Fundación María Caballeri, cuya directiva denunció la usurpación, robo, agresión y profanación de su sede. La Fundación María Caballeri es una de las 96 organizaciones sin fines de lucros a las que la Asamblea Nacional despojó de su personalidad jurídica entre el 2 de junio de 2022 y 20 de mayo de este año. Las instalaciones de la organización fueron asaltadas por la policía orteguista y personas civiles quienes llegaron a tomarse la propiedad por orientaciones de la Procuraduría General de la República. En una denuncia pública que hizo la ONG, señaló a la ministra de la mujer, Jessica Yaosca Padilla, Leiva, por la usurpación de su centro que se constituyó legalmente hace 25 años. Daniel Ortega aprueba ley que permite el ingreso de tropas militares al país con fines humanitarios. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles el ingreso al país de naves, aeronaves y personal militar de Rusia para el segundo semestre de este año. La iniciativa de decreto fue enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega el 29 de mayo y además de las tropas rusas. Contempla el ingreso de efectivos militares de Venezuela, Cuba, México, Estados Unidos y de los países miembros de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica. En su exposición de motivos, Ortega señala que la llegada a tropas es con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia. Este es el segundo decreto de este tipo que los parlamentarios aprueban en cinco meses, ya que el 11 de noviembre del 2022 avaló la llegada de tropas para el primer semestre de este año. Inicia la temporada de huracanes en el Atlántico. La temporada de huracanes ha comenzado oficialmente este primero de junio con pronósticos que indican que de aquí al 30 de noviembre se esperan al menos 12 tormentas con nombre. Sin embargo, prevalece la incógnita de cómo afectará la presencia del fenómeno climático El Niño. Según el pronóstico de la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos, al menos 12 tormentas que se esperan entre el 5 y 9 se convertirían en huracanes con vientos máximos de al menos 119 kilómetros por hora y entre uno y cuatro de esos huracanes podría escalar a categoría mayor. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.